¿Qué tal queridos amigos? Mi nombre es Tonatiuso Coyoxin, yo soy director y productor de Tonalcalco Experiencia Subterránea y estamos haciendo la producción de este maravilloso tráiler que los va a llevar de la mano para que conozcan este espectáculo. Tonatiuso Coyoxin, Experiencia Subterránea es un espectáculo que los lleva desde la creación misma del universo hasta la llegada de los españoles y caída del pueblo azteca. Fue algo maravilloso en el aspecto de que tuvimos la dicha oportunidad de conocer a Toño, Toño de aquí que es el guardián de mi clan, y tuvo a bien el involucrarse con este proyecto. Cuando yo le conté mi deseo de generar un teatro subterráneo, él no tuvo otra cosa más que apoyarme y el resultado es eso que ustedes están viendo. Bienvenidos, soy Antonio Aguirre, guardián protector del mi clan. El mi clan es un lugar ancestral, un lugar de descanso, un lugar donde solamente estaban las personas adecuadas para estar en este recinto sagrado. Es una mezcla de gastronomía, una mezcla de cultura, una mezcla de experiencias. Completamente mágico. Los espera un ambiente, los espera una magia desde el momento en que no se esperan lo que van a encontrar. Obviamente llegó a Toño Alcalco y esto revolucionó. Prácticamente empezamos hace seis meses, hace seis meses a generar este espacio. Hola, soy Fabiola Escarcega Valderas, soy guardiana y fundadora de este lugar que se llama Mi Clan. Cuando lleguen aquí a Mi Clan, aparte de vivir una experiencia de lo que es entrar a algo subterráneo y una cueva, es la gastronomía, que es algo bien importante. Es un conjunto de experiencias. Nosotros tratamos de rescatar toda esa parte importante y cultural a través de esa gastronomía. Es ocupando, por ejemplo, los nopales, el choconoscle y cosas que tenemos acerca aquí de la región. Hoy día prácticamente es una realidad y estamos a punto de estrenar. El día 22 de mayo sería el estreno Boletos y Ticketmaster y en la página oficial de tonalcalco.com y visite teotihuacan.com ¡Gracias!